Hola Faldilludos, ¿cómo les va? Alex Oigan, pues para decirles que si les gusta a ustedes comer rico el fin de semana Si les gusta de repente tomarse un alcoholito Entren al reto intermitente 28 días Es una nueva forma de comer Es un reto donde van a aprender a hacer Cómo se debe el ayuno intermitente Y les va a gustar un buen Arrancamos este lunes Quedan lugares todavía, más para hombres Que para mujeres, pero todavía hay lugares Inscríbanse, porfa Alex, ayúdame, diles a tus Faldilludos Ay, voy al gimnasio, vengo cansado Les mando un abrazo Ahora vamos con Justo en Imagen Televisión también Que están estos dos Videgaray y el Estaca Y bueno, pues todos sabemos en el Problemón que se metieron Porque se metieron con la, ¿cómo le dicen? La princesa de México La princesa de México, entiéndase, Lucerito Mijares ¿No? Ajá Y entonces ayer, Hugo Alexander Maldonado Se aventó una exclusiva en Twitter Diciendo que a raíz de los cambios Que están haciendo en W Radio Con la salida de uno de sus programas Pues resulta que la corneta Programa con Eduardo Videgaray Aumentará su horario Así como lo están Escuchando El colmo es que los van a premiar Y pues este programa que originalmente se transmitía Este, en los 40 principales Ahora tendrá más horario A través de W De acuerdo con lo informado Pues Eduardo Videgaray Y el Estaca Van a tener más espacio Fíjate, mientras En Imagen parece que no están tan bien Las cosas para ellos Pues todo parece indicar Que en radio Triunfan Y les van a aumentar El tiempo al aire Pues es que es otra Es otra Es otra Son otros jefes Harina de otro costal No tiene nada que ver Claro, tampoco A ver Es que es lo que Mira La frase esta Que les dijo Lucero Cancelados para siempre O sea No, no, no No se pueden quedar sin chamba Tampoco, ¿no? O sea No vamos a entrar en esa dinámica De Sáquenlos del aire No ¿Y saben por qué? Porque es algo muy importante Que entendamos Que el humor Este humor Que ellos traen todavía Es de la vieja escuela Y es un humor Que apenas nos estamos Dando cuenta Que ya no funciona O sea El humor En este momento Ya no puede discriminar El humor Ya no puede Este Hacer sentir mal A las personas Por su color de piel Por su complexión El humor Tiene que renovarse Porque si no Entonces Si Estas figuras mueren ¿No? Porque no encuentran Un espacio En la actualidad En el 2024 Pero fíjate Esto Ellos Les está yendo bien Porque hasta Sofía Escribió el siguiente tweet ¿Quieres leerlo? Lamento informarles Que hoy amanecí Muy de buenas Porque ayer recibí Una buena noticia No sé a quién Le andan rezando Mis haters Pero parece que No los escuchan Feliz jueves Ok ¿Qué recibiría? Pues quién sabe Algún otro personaje En la televisión Pues mañana se acaba Su telenovela ¿No? Ajá A lo mejor Va a ligar otra historia Este Y dice que los haters Aquí le andan rezando Que bueno Hubieras visto La joya de respuestas Que le ponen también Ajá A Sofía Rivera ¿Eh? Me imagino Claro Le ponen unas respuestas Que dices Bueno Porque aparte La gente también a veces Es muy creativa Para responder Claro Los haters Son una maravilla Cuando se trata Cuando quieren De odiar así Con ganas El demasiado Dicen En imagen Les afecta Por Sofía Salió Odiada De la casa De la casa De los famosos Pues sí Por un tiempo Pero a ver Cerca también salió Odiada Y ahorita está En Masterchef Pues es que también Es una profesión No existiría Dame No existiría Laura Zapata No existiría Laura Voz Sí o sea Necesitan estos Personajes Controversiales Para Para sus reality shows Son personajes De conflicto Exacto Y aparte Yo creo que la sociedad Los necesita Pues como para También ¿No? Para reflejarse Un poquito en ellos Desde siempre Acuérdate a Sale a la negra Sale a la negra Desde siempre Han estado estos personajes En los reality shows Oye que la encuesta Era de este tema ¿No? Es de este tema Dice ¿Crees que Anaís? Ah no Este Anaís Seguirá peleada Con sus compañeros De RBD El 78% Cree que sí Que no hay Luz al final Del túnel Para esta pelea El 22% Cree que no Que sí se van a reconciliar Vámonos Al siguiente chisme Porque Mariana Ochoa Revela Lo inimaginable Una pesadilla Que vivió En TV Azteca Les dejamos El cuadrito aquí Y si no Síganos en el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas Y los de Facebook Solamente den Refresh Vuelvan a Vuelvan a entrar A la página Y aquí estamos Aquí estamos Regresamos